De acuerdo con la historia, se cree que los inicios de la contabilidad en Colombia se remontan a los tiempos de la colonia. A su llegada, los españoles traían consigo prácticas contables occidentalizadas que posteriormente fueron implementadas para mantener el control de los recursos del rey y de los tesoros que encontraban en los territorios colonizados. Sin embargo, se sabe que las comunidades indígenas mantenían su propia actividad de cuentas de tributos que se asemejan a lo que hoy en día hace un contador, pero con un sistema numérico y actividad económica distinta. Los chichas comerciaban por medio del trueque y transmitían la enseñanza de esta profesión a las futuras generaciones. Hacia el año 1452 hasta 1550, durante la época de la conquista, los colonos que se encontraban en el país establecieron unos sistemas de recaudación de impuestos que se distribuyeron entre la corona y las instituciones locales, como la encomienda. La mitad y los resguardos que eran formas de trabajo impuestas a los indígenas a través de los cuales pagaban tributo al dueño de la tierra. Posteriormente, llega la etapa de la república, en el que se empezó a crear un estado independiente en 1819, con el fin de administrar los bienes del estado, especialmente los que dejó la corona. Treinta años después se construiría la corte de cuentas, con normas que regirían en toda la república colombiana. En el siglo XX, hacia 1956 se crea el Instituto Nacional de Contadores Públicos donde se organizó la Academia Colombiana de Contadores Públicos titulados. Cuatro años después se creó la ley 145, modificada tiempo después por la ley 43 de 1990, donde se regula el ejercicio de la profesión y las actividades de la ciencia contable, entendidas como aquellas que implican organización, revisión y control de contabilidades, certificaciones y dictámenes sobre estados financieros, de acuerdo con la secretaria general del Senado. Durante estos cambios, en medio de la Reunión Nacional de Juntas Directivas de Agremiaciones de Contadores de Colombia en la Universidad de Antioquia, en el año 1975, la agremiación decidió estipular el 1 de marzo como el Día del Contador Público Colombiano. Esta fecha se adoptó para mostrar un agradecimiento especial a los colombianos que se dedican a esta actividad, y con el propósito de elevar una voz de protesta contra el monopolio que ocho firmas norteamericanas de auditoría ejercían en el país, sin tener control alguno y afectando a los contadores públicos nacionales en su ejercicio profesional. Otra razón para celebrar esta fecha del 1 de marzo, lo constituyó el abandonar la celebración que entonces se hacía del Día del Contador Americano. Finalmente, en 2010, la contabilidad en Colombia surtió cambios profundos al adoptar el estándar de las Normas Internacionales de Información Financiera, NIF, que implicó el cambio de varias prácticas contables para adaptarlas al marco internacional.